Recién lo decía Matías Hurtag en el repaso de noticias de la mañana. Hay cosas que nos acostumbramos, escuchamos ciertas cosas y parece como que... Ya está, es un golpe más. Matías te contaba, que es muy probable, fíjate ahí en el repaso nuevamente Mati, que seguramente tenés ahí el repaso de noticias, que la jubilación sería de 70.000 pesos. 70.938 pesos con 23 para ser exactos. ¿Lo podés repetir por favor? La jubilación mínima quedará en unos 70.938 pesos con 23. Fin del editorial. Sí, tal cual. ¿Qué quieren que diga? Tal cual, tal cual. ¿Se dan cuenta? La vergüenza. Matías te dice que la jubilación sería de 70.000 pesos y yo tengo que cerrar acá el editorial. ¿Qué más puedo aportar? Sí, suficiente. ¿Qué se puede hacer con 70.000 pesos hoy en la Argentina? ¿Qué se puede hacer? Si el jubilado tiene un alquiler, ya está. Ni siquiera llega a pagar el alquiler. ¿Y los remedios? Ah, te lo da para mí. Ah, mirá. En algunos casos. ¿Y la comida? ¿Qué come esta gente? ¿Cómo paga los impuestos? ¿Cómo se viste? 70.000 pesos. Y vos los ves a los del Palacio de Versalles, ¿no? Ahí vamos a ver cómo hacemos para conformar las fórmulas, ¿no? Porque, ojo, ¿eh? A ver, ¿cómo encabezamos? Y los intendentes están enojados porque la fórmula del oficialismo tiene que haber más claro, porque no les impone... Están en esa. Yo los veía a Massa y a Guado de Pedro en el trencito. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué inauguraron el tren Bala? Ese tren que prometieron hace tantos años que iba a cruzar la Argentina en cinco minutos. Están en los trenes. Desastrosos que tenemos. Con todos los problemas que tiene. El San Martín no les cierra la puerta. La gente se cae, te empujan. El tren está en movimiento, te caes del tren. ¿De qué hablan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, sinceramente, hoy me daba vergüenza, vergüenza ajena, ¿no? Pero me daba vergüenza ver España. El socialismo llegó a España con un programa, con un proyecto, con una idea. Tratando de, de alguna manera, acomodar las cosas que el Partido Popular había dejado mal también. Esto hay que decirlo. Las cosas no le están saliendo. Acaba de perder las elecciones, Pedro Franco en distritos importantísimos, como el de Madrid, por ejemplo. Y el presidente español llama a elecciones. No, te lo dice claramente. Evidentemente no me salieron las cosas como yo las tenía planeadas. Evidentemente la gente no comparte lo que estamos haciendo. Creemos que está bien, pero evidentemente no tenemos el respaldo que tendríamos que tener. Llama a elecciones anticipadas. Además, acá, viste, se agarran a la teta del poder y olvidate, viste, ahí. Ojo con sacármela, porque su objetivo en la vida es seguir mordiendo la misma carne. Chupar la misma teta. Y se pierden el objetivo, pierden el objetivo. Están en las cintanas de ellos. Las cuestiones de ellos, los quilombitos de ellos. No salen a la calle, no los encontrás. No los encontrás. Y en la calle está la verdad. Cuando vas al chino está la verdad. Cuando vas al supermercado está la verdad. Cuando te subís al colectivo está la verdad. Cuando ganás el sueldo que gana el 90% de los argentinos. Que te alcanza para nada. Pero ellos están en otra. Porque ganan otra guita. Porque en blanco ganan una parte y en negro otra gran parte. Porque todos lo sabemos. Sale caro levantar la mano en el Congreso. Tiene precio. ¿Sabías? Sí, ya lo sabías. Levantar la mano en una legislatura municipal. Un consejero, concejal, te pone precio a su levantada de mano. No. Ellos están en esa rosca. Haciendo la vista gorda al crecimiento del narcotráfico. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero terminar esta primera parte escuchando a una de las ganadoras en España, Isabel Díaz Ayuso, que pertenece al Partido Popular. Acaba de ganar nuevamente en Madrid. Y vos fijate, en un discurso que dio hace poco tiempo, hablaba del peronismo. Así nos están viendo. Y lo hemos dicho muchas veces con Raúl aquí en el programa. Ojo que el kirchnerismo no es peronismo. Porque ya el mundo se habla de peronismo como si fuera el kirchnerismo. En las bases del movimiento nacional justicialista hay otra cosa. Después lo han desvirtuado y han hecho esto. Este populismo berreta, donde se multiplican los pobres, donde se agrandan los problemas. En la base del justicialismo es todo lo contrario. Se habla de industrialización, se habla de trabajo efectivo, eficiente. Justamente en ningún lugar del movimiento nacional justicialista, de la doctrina, se habla del asistencialismo por el asistencialismo sin una contraprestación. Sino todo lo contrario. Pero bueno, nada. Escuchen a Isabel Díaz Ayuso hablando de la Argentina. Nos va a llevar a la ruina. Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción. Que el margen de beneficio es cada vez menor y van a acabar... Bueno, ahí la tenías, ¿no? Eso piensa el mundo industrializado, el primer mundo, sobre nosotros. Somos una fábrica de pobres. Este gobierno lo que ha hecho es fabricar pobres. Y el populismo es eso, fabricar pobres, multiplicarlos. Hacer que dependan de vos, de tu dadiva. Es complicado destruir a la Argentina. Les ha llevado tiempo, trabajo y esfuerzo. Pero lo han logrado. De todas maneras, siempre hay una esperanza como... Yo no sé, quizás estoy optimista, extrañamente, en estos días. Pero hay una esperanza de acabar con esta historia, de una buena vez y para siempre. Si vale esforzarse. Si vale capacitarse. Si la meritocracia es importante. Si es importante. Cuando te dicen no, no es importante. Si es importante. Claro que es importante. Tenés que estudiar. Tenés que capacitarte. Tenés que ir a trabajar. Claro que sí. Claro. Tenés que exigir lo que corresponde como contraprestación. Esto está bien. Pero... Esta historia de... El político que viene y te dice, quedate, yo te doy. Y vos haces lo que yo te digo. Cuando viene el político y te dice eso, te está faltando respeto. Simplemente. Te está desvalorizando. Cree que sos un idiota o una idiota. Y no es así. Nadie es incapaz. Están las personas que, lamentablemente, por problemas físicos, a esas personas hay que ayudarlas. Problemas emocionales, psíquicos, el que fuere. Pero la capacitación, la educación, todo lo que hemos perdido, lo que se ha deteriorado, no es porque sí. No es porque sí. Aquí hubo un plan sistemático de achicar la capacidad intelectual del pueblo argentino. Han fabricado pobres, han fabricado rehenes para usarlos políticamente. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y ahora quizás las cosas cambien porque la gente, cuando vos recorres, yo siempre te digo lo mismo, con humildad te lo digo sinceramente, con humildad. A mí no me lo cuentan porque yo estoy todo el tiempo en el conurbano, en el país profundo, en la Argentina real. La gente está harta y se da cuenta de que la toman de rehén. No aguanta más. No aguanta más. La gente quiere ver a sus hijos estudiar, progresar, salir adelante. No quiere ver a sus hijos en la calle, en la droga. En el fin del mundo, en el infierno en el que viven. La gente no quiere más eso. Y la política actual te da eso, como opción. Y lo que te dice es, ah bueno, vos andás en ese mundo. Si te pegan un tiro yo voy a salir a criticar al policía que pegó el tiro. La gente no quiere eso. La gente lo que quiere es que sus hijos tengan un futuro en la Argentina. No que los proteja cuando salen a afanar. No están entendiendo nada.